Él iba a cantar ahora, nos prometió que cantaba a capela. Vamos a cantar un par de temitas ahora. ¿Cómo a capela? A capela me dijeron a mí. Escucha. Ahí tenés media luna. Escucha esto. Ay, qué susto. Vamos a decir un tema que se llama... Cualquiera, a ver que arranque la banda. Ah, ¿cuándo era? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Ahí se cae que se arranca. A ver. A ver. A ver. Y las palmas arriba. ¡Muy bien, tu esposa! Yo te voy a hacer feliz. Y esto dice en la puerta de la rosada. Increíble. Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes. Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte. Lo que pasó, ya pasó, ninguno es el mejor. Fueron a capturarme. Y hoy a este pabellón, por unos largos años, tendré que abordarme. A vivir en la prisión que me alejó de vos, pero nunca llamarte. A vivir en la prisión que me alejó de vos. Dice... ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Fueron aplausos para la banda! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Gracias!